Eres fuego de amor Haciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu caballero La huella de tu canto echó raíces Melina La huella de tu sabía Empieza a clarear, quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro, quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún acabó la fiesta. No te vayas aún, no te vayas aún, no te vayas aún. Cuéntame a morder el fruto prohibido. Empieza a clarear y empezamos a ser amigos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser en pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser en pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés Si nos daremos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré, de amanecer, pensando en ti y esperando oír Estas palabras, amor mío he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, con quien estés Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, con quien estés Si nos veremos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Donde estés, entre lágrimas y risas Donde estés, entre lágrimas y risas Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás Por olvidarme tendrás frisa y no podrás Con quien estés, con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu cantecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, has vuelto Melina Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor Y vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor Y vuelve la reír tus ojos grises Melina La, 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 la Música Empieza a clarear, quédate un poco más Tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, no te vayas aún Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Por más que intentes huir Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío Amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? y risas, por olvidarme tendrás frisa y no podrás con quien estés, aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí, con quien estés Decir te quiero y decir amor no significa nada, las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma, y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza, un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido, y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amor, si quieres ser mi amante es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien, y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien yo necesito saber, si quieres ser mi amante, yo necesito saber, si quieres ser mi amante sueños que son amor, sueños que son amor, son sueños que son amor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante sueños que son amor, tu quieres ser mi amante, tu quieres ser mi amor, pero no se puede si quieres ser mi amante, tu quieres ser mi amante, que tu quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Si quiero morir, si quiero morir, pero contigo Si quiero morir, si quiero morir, si quieres ser mi amante Si quiero morir, si quiero morir, pero contigo And help me see what I've begun I'm tired of the endless chase I'm ready for a change of pace Can you be my anchor? Can you be my anchor? In this sea of doubt and fear Can you be my anchor? A guy, a barrel from humane Small clips my mind Into the sky Never be a house Sick I must have been You never know which side is calling you You never know which side is calling you You never know which side is calling you This piece of that breeze Would have met you The wind is high But to as long as you wake up Inspired to And the wind can also explain screamed Another thing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Y no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor son sueños que son amor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor son sueños que son amor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor. Sueños que son amor. Sueños que son amor son sueños que son amor. Sueños que son amor. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo